7 consejos para proteger a tu mascota del frío En temporada de frío es importante cuidar de las mascotas para evitar que sufran o se enfermen a causa de las bajas temperaturas El cuidado es la mejor prevención para que tu perro o gato estén en las mejores condiciones durante esta época Aquí te damos algunos consejos para proteger a tu mascota y que seguramente te lo agradecerá pues demuestras que eres un dueño responsable Cada animalito tiene sus propias necesidades y depende mucho si su pelaje es largo o corto pero si consideras que es necesario un corte pide que no le corten mucho su pelaje pues le ayudará a conservar el calor corporal En el caso de un pelaje largo y abundante opta por cepillarlo de forma frecuente para evitar nudos Manténlo bien abrigado Existe mucha ropa abrigadora para mascotas sin embargo hay algunos que no acostumbran a usar ropa Si es el caso de tu perro o de tu gato una buena manta en su cama será ideal para que se mantenga caliente durante el día y la noche Manténlo dentro del hogar Aunque es necesario que las mascotas se mantengan activas cuando el ambiente no es favorable procura mantenerlo dentro del hogar o en su casita donde pueda estar libre de humedad frío y viento Colócale una cama Debes adecuar el espacio para que tu mascota pueda dormir Coloca su camita en un espacio limpio y que no sea cerca de las puertas o ventanas para evitar corrientes de frío No cambies su alimentación Mantén su alimentación lo más habitual posible Así recibiendo los nutrientes y proteínas que le ayudarán a defenderse de los repentinos cambios de temperatura que se vayan presentando No es necesario que le des otro tipo de alimentación Al menos que el veterinario te indique lo contrario Báñalo una vez al mes Odio los baños Aunque los odies Scam, si vives en una casa tienes que estar limpio Lo recomendable es hacerlo una vez al mes Cuando lo hagas en época de frío Procura que el baño sea con agua tibia y en lugar cerrado para evitar las corrientes de aire Una vez que termines, sécalo perfectamente, arrópalo y manténlo en un sitio calientito No lo expongas a cambios bruscos de temperatura Procura Procura que haga ejercicio Siempre es bueno que haga ejercicio Pero durante la temporada de frío le ayudará para entrar en calor más fácilmente Realiza paseos más cortos de lo acostumbrado Juega con él en algún parque Y si no tienen oportunidad de salir de casa Jueguen para que ambos estén en constante movimiento y no tengan tanto frío Hemos llegado al final del video Si te gustó la información dale like y compártelo No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que formes parte de la comunidad de tu pasatiempo Hasta la próxima